Así va a grabar, ¿ya? No, estás ensayando, estás ensayando Ya está avanzando Vicente ¿Y si lo hace? ¿En serio? ¡Hola chicos! Entonces claro, podríamos decir loco ¡Tutito! Sí, siempre Ya, hoy día es el comienzo de las festividades es básicamente Me parece un gorro Sí, se puede echar más atrás Oh yeah Ya, nos vamos, el itinerario primero es San Vicente ¡Ráscalo DJ-son! Música El check-in del peaje Llevamos una hora de viaje y recién llegamos al peaje estábamos muy congestionados Peaje en costura Sí, pero ahora ya no se me hace ¿Por qué hora vamos a ingresar al túnel? ¿Hay un túnel? Hay un túnel Qué divertido ¡Fer! Sí, el chofer, ¿no? ¿De qué? ¡Fer! ¡Fuer! ¡Fuer! ¡Fue! ¡Fuer! ¿Te puedo apretar o no? ¡Sí, aprieta, aprieta! ¡Aprieta! ¡Aprieta todo lo que sea! Sí, porque se ha poniendo immerse de las otras cosas No lo sé Estamos en San Vicente, en la casa de los familiares de Adolfo, quien fue quien me recibió en mi viaje a Berlín cuando no tenía este bloque. Vamos a empezar el 18 acá, hay pollitos, empanadas, hechas acá. Agradezco Greta a Fito la invitación. ¡Dios hola Fito! El estadía de acá se alargó, no pudimos decir que no al quedarnos. Y ahora estamos caminando un poco por San Vicente para conocer. ¿Qué te pareció la experiencia aquí también? Hemos comido caliente. Vamos a ir a la ESP en Nueva York. ¿Sabes este rochito que hay un aquileo acá? ¿Hay un aquileo? Hay un aquileo y una vuelta. Y que vuelo más pro de la vuelta. ¿Lo veo? La carro. ¡Chao! ¡Adiós! Así se acaba la experiencia de San Vicente. Nos recibió como si fuéramos unos más. Unos más. La gente de San Vicente al menos puedo decir que es muy, muy buena gente. Muy amable. Sí. Qué manera de aguantarnos, nos comimos todos. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Chao, chao! Y ahora a Valparaíso en los pasajes. Gracias por el fitibal de Morales. San Vicente de Tahuatahua. Correcto. Cierta región. La que viene después de la quinta. Y antes de la séptima, claro. Claro. Pero es que entre medias está la ERM. Es como un capítulo especial. Es como el capítulo de Navidad de una serie. ¡Ah! Que tiene su numeración propia. Esto. Claro. Que la región metropolitana es como un capítulo de Halloween II. Claro. Podríamos decir que... ¡Claro! ¡Claro!